Hola amigos Hoy vamos a aprender a tocar Arrullo de Estrellas Soy Está prácticamente sencilla la rola Vamos a usar 6 pizaditas Vamos a usar La sostenido Do Fa Y más adelante Eso para los versos Principales Y más adelantito vamos a introducir Re menor Y la menor Esas son todas las pizadas que vamos a utilizar En esta canción Y bueno pues Vámonos Esto se escucha más o menos así En el faro de tu amor En el regazo de tu piel Me dejó llevar el sol Es que no hay nadie como tú Que me hagas sentir así En un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma Con el corazón abierto En un parambol de luz Despojaros del dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito Entre ríos pura A la fuente regresa En el faro de tu amor En el regazo de tu piel Me dejó llevar el sol Al final del infinito Así nos vamos Caso toda la rueda Hasta esta partecita Siguiente Ahora Re ¡Gracias! 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 Así es Todas las ruedas que nos seguimos en este circulito que teníamos hace el ciclo Juntos meter 've de en garg i i i i Y ya, eso es el ruido de estrellas de su bien y buenas tocadas.